Un corazón cuya mitad izquierda le pertenece a Corea y la derecha a México es el que comenzó a latir hace 80 años. Daewonmun nació en la provincia de Habdu, Corea, el 19 de enero de 1943, justo hacia el final de la segunda guerra mundial, con toda su brutal secuela de devastación y con una economía en ruinas después de la ocupación por parte de Japón. El beligerante imperio que fue finalmente doblegado por los Estados Unidos tras el estallido de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945. Pero lo que pudo ser un periodo de paz después de todo el sufrimiento de la guerra, pronto se convirtió en una nueva pesadilla al estallar la guerra de Corea en 1950. Al término del conflicto en 1953, que dejó a la nación coreana partida en dos y a millones de familias divididas, el joven Daewonmun tuvo la suerte de que se encargara de su educación académica su tío, el Dr. Moon, quien fue su segundo padre, acorde a la tradición coreana donde un matrimonio que no tiene hijos se encarga del hijo de su hermano. Al joven Daewonmun se le ofreció la oportunidad de mudarse a los Estados Unidos y estudiar arquitectura. Pero en el interludio, en lo que estudiaba la secundaria y preparatoria, sucedió que conoció un poderoso y explosivo arte marcial con raíces milenarias bajo la tutela del maestro Chong Yongha, quien vio gran potencial en el joven Moon, a quien graduó como cinturón negro poco antes de que se embarcara en la nueva aventura de su vida para mudarse a Norteamérica para cursar su carrera en la Universidad Texas Tech. Fue allí, todavía antes de dominar el idioma inglés, que escuchó a unos jóvenes hablar acerca del karate y él les dijo que conocía arte marcial coreano. Intrigados, sus compañeros fueron a buscar un gran ladrillo cubierto de suciedad de una construcción cercana para que lo rompiera y con ello demostrara lo que conocía. Daewon hizo añicos el ladrillo, ganándose una ovación por parte de la multitud que le rodeaba, emocionada. Cuando le preguntaron qué arte era aquel, Daewon Moon respondió orgulloso, Taekwondo. Pronto, con la ayuda de un compañero suyo de nombre Bill Bassworth, comenzó a impartir clase de este arte marcial que le llevó a hacerse popular en la universidad. Como sus clases se llenaban, pronto tuvo que alquilar un local para impartir con más propiedad el Taekwondo. Se comenzó a ver rodeado de jóvenes y talentosos alumnos y pronto surgió la curiosidad de ir a un torneo abierto de artes marciales. A bordo de un coche, que más bien parecía una lata de sardinas con todos los asientos al tope, condujeron toda la noche hasta llegar a un torneo que se celebraba en Tulsa, Oklahoma. Sin haber nunca competido antes, le pidieron que colaborara como juez en el evento, a lo que accedió y toda la mañana tuvo oportunidad de observar el reglamento y los combates. De pronto, ya en la tarde, cuando estaban a punto de iniciar los combates de cintas negras, le llegaron sus alumnos con la noticia de que ya lo habían inscrito en el torneo. De nada sirvió que les explicara que nunca había competido. Y luego, siguiente competidor va a ser David Moon, de Corea, así diciendo, con micrófono. No, yo no. No, yo no. Ni, ni escribió ni nada. Yo no. No, está bien, compites. Ay, ¿cómo? Bien, ok. Entonces, como todo el día yo lo vi competencias, no sé si ya tenía idea cómo. De pronto se vio frente a frente con un joven muy alto y de aspecto imponente. Con la boca seca, Dai Womun inició el combate y después de una fuerte patada que le lanzó su rival, se dio cuenta que, sin embargo, pudo ver el trayecto de la técnica y más bien le pareció un poco lenta. Terminó ganando el combate y empezó a enfrentar duros rivales, uno tras otro, y a ganarles también uno por uno. Apenas pudo darse cuenta de lo que estaba sucediendo, cuando de pronto se vio disputando el título de campeón de campeones en el torneo. Todo parecía un sueño, del cual despertó con los aplausos de la multitud que lo vitoreaba. Sin él saberlo y agitando ante las cámaras fotográficas su gran trofeo, había vencido a varios campeones de renombre que acudieron a ese torneo. Allí se encontraban entre varios más rivales de la talla de Terry Connor, Alan Steen, Pat Bullson, en una era donde no existía aún la división de pesos en los torneos abiertos. Una nueva estrella había nacido. Pronto se corrió la voz del nuevo y enigmático campeón coreano que empezó a dejar huella a su paso en los torneos de los Estados Unidos. Justo en lo que después se conocería como la edad de oro de las artes marciales. Oklahoma, Dallas, Galveston, New Mexico, Long Beach, Washington DC, New York, diferentes ciudades. Sedes de eventos cada vez más grandes a donde se daban cita los campeones de mayor renombre de la Unión Americana. Empezaron a tener la poderosa presencia de Daiwo Moon, conforme los organizadores le invitaban a participar con gastos de avión y hospedaje por cuenta de ellos. Fue ahí que trabó amistad con otros grandes de su época que también se volverían leyendas como él. Tal fue el caso de Joe Louis, Chuck Norris, John Rhee y, por supuesto, Bruce Lee. A consecuencia de su talento como maestro y de su creciente fama en los torneos, su alumnado comenzó a crecer exponencialmente y Daiwo Moon se planteó el reto de mudarse a una ciudad más grande para comenzar a tener más escuelas y ganar cada vez más prestigio. Fue entonces que se planteó la idea de mudarse a Houston, Texas. Sin embargo, quiso el destino que un maestro de nombre Jack Wang le invitara a acompañarlo a la Ciudad de México e impartir un seminario a la escuela de un amigo suyo, el doctor Manuel Bondragón Ical, quien era alumno decano del karate en México. Cuando llegó a México, fue amor a primera vista. Quedó encantado con el país, pero sobre todo con su gente, su ímpetu, energía y ganas de aprender. Su carisma pronto se ganó la simpatía de todos. El doctor Bondragón le invitó a regresar solo a impartir otro seminario el año entrante. Fue entonces cuando Daiwo Moon se encontró frente a frente con la gran disyuntiva de su vida, seguir con su sueño de crecer en Houston o bien cambiarlo por uno más grande, conquistar las artes marciales de México a través del Taekwondo. Optó por esta enorme meta y su destino y el de cientos de miles de personas que se enamoraron del Taekwondo a lo largo de más de cinco décadas, se transformó de manera positiva desde aquel 22 de mayo de 1969, en que llegó a México con una maleta que llevaba su dobok y una enorme cantidad de metas por lograr. Sus nuevos alumnos comenzaron a dominar en los circuitos de competencia nacionales primero y posteriormente en las arenas internacionales. No había límites para el talento de sus alumnos mexicanos liderados por la gran visión del maestro Moon. Juntos arrasaron en los torneos de Karate y Artes Marciales primero, también en el naciente arte del Full Contact en los años 70, y de pronto se encontraron también dejando huella en los primeros torneos mundiales de Taekwondo que se celebraron, llegando a México a permanecer en varias ediciones entre los primeros tres países en el medallero. El Taekwondo de México pronto se convirtió en motivo de orgullo de todos los mexicanos y en una importante opción de vida para cientos de maestros primero y después millares, conforme se fueron fundando escuelas de Mudu Kwan y también muchas otras escuelas que se derivaron de las ramas que se fundaron a lo largo de toda la República Mexicana por el maestro Moon. Es imposible en este espacio abarcar todos los logros que alcanzó el maestro Daewon Moon. Entre los que se destacan el haber fundado la primera Federación Mexicana de Taekwondo y haber forjado a campeones de talla internacional dentro de sus filas que han traído gran orgullo a nuestra patria, incluidos campeones olímpicos. Pero lo que más destaca es que mucho más allá de las medallas, Daewon Moon enseñó a los mexicanos y al mundo un arte de vida que fusiona marcialidad con valores eternos para la humanidad, sacrificio por el prójimo, constancia, amor y verdad por lo que se enseña y aprende. Filosofía que se transmite a la sociedad en los más de 500 centros que llevan el nombre de Moon 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 Mudu Kwan. Hoy, cumpliendo 80 años de edad, con logros que podrían colmar la vida de muchas personas con tan solo una fracción de sus victorias, Daewon Moon, coreano por nacimiento y mexicano por convicción, sigue predicando lo mismo que aprendió hace tantos años en aquella escuela de Taekwondo con suelo de tierra apisonada. Con el amor y la verdad, viene la vida. Larga vida, maestro Daewon Moon. 69, 1969, Neil Armstrong fue a Moon. Pero este mismo año, Moon llevó a mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!